Aquí estoy otra vez con un haul que he decidido enseñaros el de maquillaria y el de primor a la vez porque es que si no, ni yo pruebo lo que me he pedido, que son, os voy a adelantar que son todo paletas ni vosotros veis las nuevas paletas que tengo Vale, el maquillaje de hoy me lo he hecho con esta paleta, la tengo hace un montón de tiempo y es que no, no acabo yo de sacarla al punto porque son todos colores mates salvo este rosita que tiene un poquito de shimmer y ya sabéis lo que opino yo de los tonos mates es verdad que luego me he ayudado un poquito con un iluminador aquí arriba y tal pero falta algo en esta paleta, falta mucho en esta paleta creo que al final me voy a deshacer de ella y ya tiene dueña Hola que tal, bienvenidos un día más a vuestro canal pues nada, como ya sabéis en el vídeo de hoy va a ser un haul y todo de paletas las he pedido hace tiempo y es que al final esto se me va haciendo eterno y yo lo que quiero es tenerlas todas fuera para decir hoy pruebo esta, mañana pruebo la otra y no estarme, tenerme que estar esperando ilimitada a probarlas que tengo ahí sin estrenar sí, pues he decidido a hacerlo así y después de este os voy a enseñar tal cual estoy voy a hacer otro vídeo, os le pondré yo creo que un día y otro al día siguiente más o menos de otro pedido que tengo de Aliexpress de hace muy mucho de tiempo uy que tengo unas ganas locas de enseñaros entonces, si no os lo queréis perder ni este del siguiente, ni el siguiente del pedido de Aliexpress ni todos los demás que os vaya enseñando ¿qué tenéis que hacer? suscribiros al canal, activar la campanita seleccionar la opción todas para que Youtube os avise cada vez que subo vídeo al canal regalarme un like, que no se os olvidéis eso es muy importante para mí y a vosotros no os cuesta nada y compartirlo, compartirlo con gente con quien vosotros queráis que sepáis que les gusta el mundo del maquillaje, de los blogs, de los hauls de todo eso así que, sin más dilación, dentro vídeo hoy vengo preparada con mis toallitos desmaquillantes que os iba a decir ya, pero no esto hasta que no sea un producto exterminado no os voy a dar mi opinión sobre ellas a ver, pero son estas estas son de primar sí, de primar vale, entonces me voy a preparar mi toallita aquí porque os voy a hacer, obviamente, swatches a ver, espera un momento ahí os voy a hacer swatches, no de todas las paletas pero bueno, o sea, no de todas las sombras que vienen en las paletas pero bueno, elegiré, ya sabéis, 4 o 5 de cada una yo me voy remangando y a ver qué tal me salen hoy los swatches vale, lo primero que os voy a enseñar es el pedido que hice a Primor es muy, muy, muy pequeñito de hecho, lo recogimos en tienda porque no llegaba a gastos de envío para que me lo trajen a la casa cero vale entonces, esta vez han sido un poco tilosos porque ya era pequeño entonces, ¿qué me he regalado? pues las barritas estas que regalan últimamente que yo no las he probado pero creo que esta la voy a probar yo esta me la voy a guardar yo aquí no va a ser para nadie vale, y lo que pedí en Primor fueron tres paletas de sombras de ojos que ya he abierto no he metido el dedo en ninguna prometido no he metido el dedo en ninguna pero yo las abro cuando lo recibo para verificar que están bien por si tengo que hacer algún cambio o no vale, las pedí porque estaban de oferta y dije, bueno, al final ya verás como me quedo sin ellas ya sabéis que una la cogí allí la de Friance y estas también son de Revolución dos iguales esta es para mi hija y esta otra, ¿vale? entonces, os voy a enseñar dos, obviamente porque la otra es exactamente igual y tiene unas ganas locas ella ya de tenerla en su poder y la dije, espérate que hagan jol espérate que hagan la jol pues ya está vale, la que me cogí es la Revolución Soft X Extra Spice vale, esta trae unos colores seguro que la conocéis porque tampoco es nueva una que está de ofertas que nueva no es y sigo teniendo los mismos problemas de siempre pero, vea pues no, no he tenido tantos vale, mirad me encanta voy a swatchear seguro que es de color fijo seguro que este también mirad, me encanta el espacio que trae pues como todas las de Revolución es una pasada y esta me ha costado 3 euros con 99 es que el precio estaba no me acuerdo realmente el descuento pero muchísimo, muchísimo había entonces, os voy a enseñar los swatch intentad ir lo más rápido posible para que el vídeo no sea muy largo ya lo sabéis vale, voy a coger esta voy a coger esa es la 21 voy a coger la Enchanted que es esta de aquí vale, voy a coger esta azulita que es la Infinity y yo creo que voy a coger la Sweet Sweet Sur o algo así que es esta de aquí naranja bueno, esto ya veréis la que me hago yo aquí como siempre mirad a ver qué tal pigmentan en el brazo y luego en los ojos mirad bueno, esta de momento me gusta esta también esta era la azul daros cuenta que estoy utilizando la luz del día vale a ver si me da tiempo a acabar el vídeo mirad voy aquí mirad la pigmentación de momento no es nada mala vale luego hay que saber si parchean en los ojos o no vale pero de momento fijaros el azul es que es como un azul grisazo bueno fijaros que bonitas vale ya sabéis que de todas estas el día que yo las estrene yo voy a hacer un maquillaje o sea que las vais a ver en acción esta es la de Revolution también Integrity Will Animal Palette pues vale ahora es que el packaging es exactamente igual que la cajita es súper bonito además viene como así bueno esta me ha encantado seguro que también muchas la conocéis porque no es nueva y esta me ha costado pues ahora mismo no lo veo dónde está vale esta me ha costado 5,99 cada una y mirad esperar que quito porque viene como pegadito el plástico ahí con unos puntitos de silicona o algo mirad no me digáis que no tiene unos colores impresionantes pero ya estamos como con todas luego me da pena porque en cuanto metes saliendo en todo esto el dibujito es tan mono es que se va vale como estas no traen nombres vale no sé si detrás pondrá el nombre y no vendrá la numeración solamente vale pues la que voy a probar va a ser voy a manchar el espejo el espejo como todas es que son una pasada los espejos de las paletas estas de Revolution vale voy a probar este azul ya sabéis que a mí me gustan los colores intensos y eso que hoy mirad de maquillaje no vale este azul vamos a swatchear como pigmento así a ver alguno que no hayamos mirar este verde que tiene shimmer no sé por qué me da bueno voy a swatchear el fucsia obviamente y otro mate venga a ver venga voy a swatchear el negro a ver qué tal no sé si va a ser negro o gris es que a lo mejor es que no sé si es bueno vamos a ver la pigmentación en orden vale como las he cogido bueno mirad el azul buah este es el oh me encanta este verde este verde me encanta a ver a por el rosa o sea o sea habéis visto esto los de Ximer son impresionantes a ver este negro gris veis es como un gris amarronado no lo sé luego hay que verlo en el ojo también pero bueno estos tres buah me encantan imaginaros una mezcla de maquillaje con estos preciosos acordaros esta si la podéis coger que haya por ahí todavía de momento de momento los swatches bueno bueno es que se ve se ve aquí a la luz natural es una auténtica maravilla me encantan alguna la tendréis ponerme en comentarios si funciona bien si no funciona bien si al final pues bueno pues no pigmentan el ojo tanto como a la hora de hacer los swatches no sé pero vamos a mí de momento ya me ha enamorado veis por eso decía yo es que yo quiero enseñarlas ya todo para poderlo ir probando cuando me apetezca vale y ahora pasamos ya veis que es que tampoco es que no ha sido nada y el de maquillaje es más o menos exactamente muy parecido vale vale maquillaje me ha regalado a unos swatches porque bueno el pedido tampoco fue excesivamente grande y además bueno lo cogí todo con descuento yo creo esperar a ver un momento si al 3x2 lo cogí cogí 3 paletitas entonces una me salió a gratis y yo tan encantada de navidad esta también las he abierto vale de esto doy fe vale yo soy una antojada pero ilma la culpa ha sido tuya totalmente ya sabes quien eres a ver cuando te vienes por aquí ya te lo he dicho el otro día por whatsapp que a ver cuando te vienes por aquí y jugamos un poquito con el maquillaje y bueno eso que yo las he abierto las he visto para estar segura de que venían bien entonces son todas también todas de revolution primero me da por technic y ahora me da por revolution vale la primera que os voy a enseñar es la a ver color book pero la cb5 había me parece que 5 5 tonalidades de paletas y esta es toda en tonos me parece que verdes azules amarillos a ver que no me acuerdo si mirad pero lo bueno de esta paleta es esto que viene no trae espejo me da igual pero fijaros y esto además es un plastiquito que tú le cambias a tu gusto que viene insertado dentro de la misma paleta y en tonos azules no tenía ninguna paleta salvo una que tengo ahí de de glazy beauty beauty que una de las páginas trae tonos azules y verdes pero no tenía ninguna paleta solo con tonos azules y verdes entonces a ver cuál elijo de aquí para swatchear que esto va a ser lo complicado vale voy a empezar por este amarillo por ejemplo es que no vienen los nombres vale viene la numeración solo uy se me ha quedado como con burbujitas vale voy a swatchear este azul de aquí que es clarito y otros dos del otro lado de la paleta bueno ahora no puedo quitar el plástico vale vale en este lado todos son mates y en este lado todos son shimmer vale entonces voy a coger este ya me saltaba este de aquí que está bien clarito uff este es demasiado clarito para mi gusto pero bueno para un tope o algo así no va a quedar mal y ahora voy a coger este de aquí este azul que es súper bonito mirad uy madre me va a pasar lo del otro día que me va a tocar encender la luz poner el aro vale pues vamos a ver en orden que lo he cogido al revés esta vez mmm mira el amarillo es demasiado claro este es muy bonito el azul mirad este es el verde que también es muy clarito a ver wow pero tiene un brillo increíble mirad me va a tocar coger el aro para terminar y este oh y el azul es muy bonito también vale mirad este es el amarillo que es muy clarito pero bueno no sé yo luego a la hora de aplicarlo en los ojos habrá que trabajarlo más y este es muy bonito pero al pasarlo dos veces pues que se me ha ido con lo cual a ver amarillo verde sería este seguro que lo tengo todo en el pantalón me he manchado el pantalón vale esta sería la color book cb5 vale bueno cb05 de revolution también a lo mejor es que no se me había sacado el brazo que puede ser pero bueno yo ya os lo enseño ya y así ya puedo yo cuando quiera empezar a juguetear con ellas vale otra de color book que me he cogido es la cb03 por el color de la cajita ya sabréis más o menos los colores que traen y vamos a ver y es exactamente igual vale mirad esta, esta, esta esta sí que me gusta mucho porque ya sabéis que son de mis colores preferidos me voy a cogerla así no me la caiga no se me caiga exactamente igual vale en esta parte de aquí vienen colores con shimmer y en esta parte de aquí mates entonces vamos a swatchear este son todos tonitos así rojos, anaranjados amarillos buf vale voy a swatchear este de aquí este de aquí que es oscurito a ver que tono es yo creo que es morado morado y vamos a ver que tal se ven los de shimmer que voy a coger por ejemplo este de aquí que es como un bronce y este amarillo potentorro de aquí que es amarillo vale que si nos ponemos a swatchear la paleta entera pues ya veis y para un día que estoy haciendo bien los swatch buah mirad el rojo eh el morado mirad el que decía yo que era cobre que bonito y a ver el amarillo que tal se comporta pues ahí tenéis los colores esto me imagino que a la hora de extenderlo no queden más si veis si no queden con parches me gusta quizá más quizá no me gusta más esta que la otra bueno el amarillo yo no sé si es que he cogido poco o es que no sé a ver no no esto a la luz del día que ya está oscureciendo entonces a la luz del día esto tiene que ser este amarillo vamos con un brillazo que pa' qué creo que he hecho buena compra esta vez esta mañana he visto Pepi eh Pepi del rincón de Pepi ha sacado las cositas que tiene ya de Technic y resulta que había una cosita que tenía ya que no tenía yo y me ha puesto los dientes largos vale y la última que cogí en maquillaria fue esta de Revolucion eh chochos sale un palet de Petra yo creo que es una colaboración con ella o algo así no lo sé bueno las que sois más entendidas en este tipo de cosas me lo podéis comentar y demás y no me acuerdo qué color extraña esto la verdad vienen aquí pero claro una cosa es verles aquí en la cajita y otra cosa es verles en la paleta vamos a ver mirad cómo es el packaging es muy bonito en buen lado en color lila que me gusta no se nota vale perfecto sí ya me acuerdo y la paleta es esta por ahí el plástico como las otras dos vale ya está sequito el plástico y la paleta es esta aquí sí que vienen mezclados los shimmer con los mates con con todo entonces también voy a hacer vienen nombres entonces voy a hacer un swatcher por ejemplo de el color este verde catelle mirad es que es verde pero vamos yo creo que me pasa un montón a la hora de flotar porque vamos es que pero verde verde vale y ya he manchado la paleta ya os digo que yo creo que me paso pero vamos un montón flotando voy a ser un poco más delicada vale voy a coger oye en esta tengo más complicación voy a coger este plata a ver que este de aquí a ver que tal brillo tiene ala me he saltado un dedo bueno da igual voy a coger este moradito al final ahora me voy a los morados de momento tiene pintaza vale y voy a coger otro mate que va a ser va a ser va a ser no sé venga voy a coger este marrón que es mate este de aquí a ver que tal se comportan mirad el verde pero verde 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 tirando así como bueno verde 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 ahora el plateado esto te lo pones en los ojos y pareces un foco de discoteca de los de antes ¿os acordáis? de fiebre del sábado noche las de mi quinta seguro que sí por de esos focos que había que hablaréis ahí también pero bueno este era el morado que bonito mirad preciosos y el marrón mate que tampoco está nada mal y la pigmentación se ve yo creo que bien pues nada estos son los últimos pedidos que hice a maquillaje y a primor ya no me queda nada bueno me queda por bueno es que me he puesto el pantalón encima tengo pantalón negro bueno me queda por recibir una cosita de aliexpress que es de maquillaje que tengo unas ganas de recibirlo para poderoslo enseñar y probar que eso lo pedí también gracias a alguien de youtube a claridad live que tenéis que seguirla en el canal porque está súper bien también es una chiquita muy joven y es una maravilla y lo pedí porque se lo vi a ella estuve indecisa y al final lo pedí pero bueno de momento ya no tengo más paletas creo que ya son suficientes todas las que tengo para irlos enseñando maquillajes nuevos o para iros o hacerme un maquillaje y enseñaros el resultado que tampoco está mal bueno pues para irlas probando así que nada espero que os haya gustado el vídeo es verdad que solamente os lo he enseñado y os he hecho los swatch pero es que si no aquí nos tiramos una vida eterna y eso que ya se ha hecho largo que si os ha gustado alguna paleta aprovechar cuando están de oferta y si no lo hacéis lo que yo lo metéis en la cestita y en cuanto salte una oferta lanzáis el pedido que es lo que hago yo siempre así que nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis me regaláis un like y no tengo más que decir que seáis muy felices que ya sabéis que nos vemos pronto en el próximo vídeo os quiero muchísimo besos mil chao chau 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 chau